Siento que mi alma necesita más de ti, Señor. Por eso vengo a ti, mi alma sedienta cuando un siervo clama por agua viva de gozo y salud. ¿Cómo podré vivir sin ti, Señor, si eres piloto, capitán? Toda mi vida entrego a ti, Señor, llena mi vida de poder. Toda mi vida entrego a ti, Señor, llena mi vida de poder. Amén. 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 Amén.